El Ministerio de Turismo en Chimborazo realiza la capacitación a operadoras turísticas y a quienes brindan el servicio de turismo en temas de gerencia y administración, de esta manera brindar un mejor servicio a turistas nacionales y extranjeros. Veamos la nota. Tamara Armas, coordinadora zonal del Ministerio de Turismo, dio a conocer sobre el Plan Nacional de Capacitación a las personas que brindan el servicio de turismo en la provincia de Chimborazo en temas de gerencia y administrativa. Contamos ahorita con la participación de prestadores de servicios turísticos de la provincia de Chimborazo con la finalidad de darles a conocer el plan nacional que tenemos de capacitación para el 2015. Bueno, realmente un poco es la explicación de qué vamos a desarrollar, qué cursos vamos a dar aquí nosotros en la provincia de Chimborazo, ir coordinando acciones y también lo importante es que a más de darles a conocer los talleres, más bien hago también la cordial invitación para que los prestadores de servicios puedan acceder a capacitarse en los talleres que nosotros vamos a realizar. En este caso vamos a trabajar nosotros directamente en temas gerenciales y administrativos de los diferentes sectores. Adicional a eso, lo importante de esta reunión es que vamos a poder interactuar y conocer las necesidades que tiene el sector turístico con la finalidad de ir programando las capacitaciones quizás para los otros años, pero ya desde la perspectiva de territorio. Mencionar que hemos tenido una concurrencia interesante y agradecer a los prestadores de servicios que han tomado parte de su tiempo para conocer lo que está haciendo el ministerio en cuanto a capacitaciones. Como Ministerio de Turismo se encuentra en el año de la calidad de atención, donde el objetivo es brindar un mejor servicio al turista nacional y extranjero. Chimborazo está dentro de los destinos priorizados y este año nosotros estamos capacitando en el tema, temas administrativos, también temas operativos directamente. Nosotros como Ministerio de Turismo estamos en el año de la calidad y parte de esa calidad es que las personas que atienden a los turistas, tanto nacionales y extranjeros, pues sigan potenciando todos sus conocimientos con el apoyo técnico que les podemos dar a través de las capacitaciones que vamos a brindar.